El trabajo ya no le interesa Si la manda le duele la muela también los oídos ya está en la cabeza Si la manda le duele la muela también los oídos ya está en la cabeza Y así se goza Allá en tierra caliente Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear ¡Ey! ¡Oye Marquitos! No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni canchar, ni lavar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni canchar, ni lavar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parantear Un saludo A el buen amigo José Luis El Iza Gonzala Yán Michoacán Y Guerrero El térmico Y su compadre El Chipote Y Chalino Vaya, vaya para el buen amigo Chalino Eh, eh, eh Producción es Imperial Record